La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Son muchos, muchos más los que perdonan Que aquellos que pretenden a todo condenar La gente tiene fe en la toda vida Luchamos por el bien y no por el mal Y me digan lo que me digan Y me digan lo que me digan Dígan, díganos amor Hay mucho, mucho más amor que odio Más besos y caricias Quema la voluntad La gente tiene fe Y se enamora Y se enamora Y habla lo que se le dio junto Y nada Y me digan Y digan lo que digan Dígan lo que digan Me digan lo que me digan Díganos amor Díganos amor Amén